Actualizamos la información brindada el día de ayer. Tenemos dos casos sospechosos más por COVID-19. Se trata de dos ciudadanos estadounidenses de 49 años que ingresaron al país el pasado 1 de marzo. Se encuentran en este momento en aislamiento en un hotel Josefino. Los resultados se están procesando simultáneamente con los dos casos sospechosos que reportamos el día de ayer. Tendremos los resultados en horas de la tarde. Hacemos el llamado a toda la población. Seguimos insistiendo en que la medida más importante para contener las posibles cadenas de transmisión son el autocuidado, la prevención, que se basan en el lavado frecuente de manos, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, el protocolo del estornudo y la tos, que es cubrirse con la cara interna del antebrazo, no saludar de mano obeso y no ir a lugares conglomerados si ya tiene síntomas de gripe o refri.